En tiempos libres, ensaya, 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 abrirse mosquetón, si tienes lo que sacar... Sí, pero son mosquetones muy prácticos, tienes que abrirlo bien para... Ah, vale, que si no... Ah, vale, una vez que está abierto, si vuelve a su sitio, pues no funciona. Eso es. Hay que volver a hacer lo mismo. Bien, ahora podrías no haberlo cerrado para eso, ya para... No, ahí no. Bien, lo de mantenerlo abierto mientras lo has pasado, ¿vale? Porque así te ahorras el tener lo que hacer vosotros. Venga, instalas esto. ¿Cómo tienes intención de instalártelo? Como la última vez. Bien. Conviene que probéis también... Tú has empezado probando en lento, luego has pasado a semirápido, pero con reaseguro, creo, ¿no? Y has vuelto luego a lento. Conviene que probéis los distintos modos para que podáis saber eso, ¿no? La diferencia entre ellos y cuáles conviene y cuáles no. Está claro que con 100 kilos, pues claro, es básicamente el mismo sistema que estás utilizando que el canito con 30 kilos menos. Entonces aquí la cuerda te tiene que tirar más por necesidad, ¿no? Si fueran, los sistemas fueran proporcionados, es decir, un mosquetón más pequeño para... con más curvas para la gente más grande y de más peso y uno más, es decir, fuera escala, pues podrían ser proporcionados, ¿no? Espera, espera. Como hacemos con las gomas. Ahí. Ahí lo tienes tenso. Voy a bajar de aquí ya. Pero termina de pasar, ¿no? Bien, no te alejes todavía, no bajes todavía, te lo tengo que soltar de aquí. ¿Estás preparado ahí abajo? Pues sí, pero... Ve. Hasta que no fuente no puede... Vale, la mano a la cadera. Desliza la mano hasta la cadera. Y manténlo ahí a la cadera. Tiene la cadera un poco alta este hombre, ¿eh? Pero bueno. Lo mejor es que pase por aquí, por la nalga y no por las lorzas, si es que las hay. Las hay, las hay. Un poquito, ¿no? Sí. Reservas, hacen falta reservas. En cualquier momento llega la tercera guerra mundial. Rusia invade Europa. Y... Muy bien lo de mantener los pies, ¿eh? Muy bien. Sigue un poquito. Alarga los pies incluso. Alarga los pies. Te pueden servir para posicionarte. Y ya cuando se te caen, se te caen. Echa la mano izquierda arriba. Echa la mano izquierda arriba para poder sacar el tren de aterrizaje. De verdad que no tanto, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué. Bueno, sí, ¿eh? No. Y se vuelca. Sí. Y se vuelca. Eh... ¡Ya está! ¡Ok! Vale, dale, dale. Dale, cuerda. Dale, cuerda. No. Hay que utilizar palabras claras inconfundibles. Ya está ok, no. ¡Puerda libre! Puerda libre. ¿Vale? Y también puedes tener que insistir hasta que desde arriba te digan, recibido cuerda libre. Ese tipo de rutinas, coger esas costumbres es interesante. ¡No! ¡No! No.